El analista político Eliseo Núñez considera que el último discurso del presidente Daniel Ortega donde pide que se levanten sanciones estadounidenses porque solo se han aplicado contra funcionarios del gobierno. El discurso de Ortega simplemente persigue quitarse de encima unas sanciones que no son sanciones al pueblo de Nicaragua, son sanciones individuales. La pregunta que hay que hacerle a Ortega es que gana el pueblo de Nicaragua con que Gustavo Porras tenga cuenta bancaria y tarjetas de crédito. Que gana el pueblo de Nicaragua con que Mojica tenga cuenta bancaria y tarjetas de crédito. Que gana el pueblo de Nicaragua con que Rosario y Laureano tengan cuenta bancaria y tarjetas de crédito, porque esos son los que están sancionados. Y peor aún, que gana el pueblo de Nicaragua con que siga haciendo negocio Rafael Ortega en DNP. Entonces Ortega está siendo hipócrita ahí. Por otra parte, Núñez calificó de irresponsable que el mandatario atacara la campaña Quédate en Casa ante el COVID-19. Es un irresponsable al decir que está en contra de Quédate en Casa. El Quédate en Casa es muy difícil de mantener sin los auxilios estatales. Y estamos viendo que hay gente que está teniendo que volver a la normalidad, pero con grandes miedos. Esta es una semana crítica para el país en términos de pandemia. Y es una semana en que la gente ha tenido que buscar qué hacer en la calle, porque el gobierno que debería estar dando auxilio en crédito, en prórrogas para el tema del pago de agua, luz y otro servicio básico, tendría que estar dando prórroga en el pago de impuestos. Y otras cosas no lo está haciendo. El gobierno de Nicaragua se está embolsando el dinero y Ortega sabe eso y no quiere darle nada al pueblo de Nicaragua. No quiere mantener el empleo. No quiere hacer nada por los nicaragüenses. Noticias 12 Anduriña, Ortiz.